bueno 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 muy buenas a todos chicos nuevo capítulo de miasma crónicos vamos a seguir exactamente de lo hemos dejado esta vez y grabando de seguido este nuevo capítulo en el que estamos en un momento bastante tenso porque este juego nos está añadiendo ese tonito de comandos de intentar bueno eliminar objetivos sigilosamente para luego en el momento del combate pues tener un poquito más de posibilidades entonces cargarnos el escopetero ese la verdad es una cosa muy difícil que tiene mucha vida no sé cómo análisis lo podríamos hacer por aquí lo que hemos planeado tenemos dos atracadores que si fuese uno solo no tendríamos ningún tipo de problema arriba no sé si lo veis ahí donde la línea blanca de oculto vale ahí justo tenemos un francotirador un disparo largo que lo llaman son muy muy cabrones y luego tenemos esos tres entonces hagamos lo que hagamos por este lado hay tres y por este lado hay cuatro aunque está el escopetero solo pero claro el escopetero es que tiene muchísimo muchísima vida no lo vamos a poder eliminar en un turno entonces vamos a tener que buscar los disparos vamos a tener que buscar disparos sobre todo para jade para que de alguna forma pueda eliminar eliminar gente enemigos vaya y y bueno y luego pues cuando no tengamos más remedio la cosa sea un poquito más más ligerita daría bien pillar un sitio alto de hecho mira ahí hay una cosa para coger pero claro vamos a darle a la rueda del ratón aquí no se ve lo que pasa es que para este lado y con los veganos a partir de aquí digamos que anda hasta esto otra vez nos ha guardado muy bien no 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 pues al guardar partido tal se ha quedado esto bueno pues nada supongo que nos habría guardado el plástico que no se ha reseteado la valla vaya por por habernos ido pero bueno el caso es que ahí arriba coño se puede subir porque hay cosas para coger pero claro como como cojón se te subimos a mí no por aquí vamos a escalar a ver es una posición alta que puede ser cruciales para disparar aquí sobre todo con con jade luego ya si los otros nos movemos tenemos aquí unos barriles también no podrían servir para para emboscar no si suben por aquí y petamos los barriles ostras tenemos aquí una posición bastante guapa macho claro pero esto la teoría está muy bien vamos a separarla la dejamos aquí y los otros dos nos los llevamos pues no sabría deciros si quedarnos incluso aquí en las ventanas y tal disparando porque estos cabrones por donde subirían subirían por aquí y me vi a ver si puedo girar porque ya sabes que el ratón si aquí tenemos una una zona de escalada entonces cubriéndola estaríamos relativamente bien de hecho aquí tenemos los barriles que si disparamos desde aquí vendrían por esta escalera yo creo que si lo intentamos desde aquí desde las ventanas hay a saco en plan no sé como si esto fuese los los balcanes o algo de no me sale ahora mismo la guerra de yugoslavia aquí con en las ruinas vale vamos a hacer así vamos a pegar un guardo vamos a guardar esto y le damos caña empezamos emboscada chachachán a ver esta mujerzuela todavía no puedo utilizar el disparo de quemar vaya pero podría eliminar a ese de un tiro podría dejar a este bastante tocado que es un disparo largo y la verdad es que son bastante más molestos pero quizás lo que vamos a hacer primero es ver qué pueden hacer estos dos este puede disparar al atracador solo bueno no solo no tendría un 83% por aquí en 86 vale el atracador caería con jade caería de una bala y con la suma de dix y elvis podría caer el disparo largo podría pues venga vamos por el disparo largo evidentemente hemos llamado la atención absolutamente de todo el mundo como nada esperar entonces ahora solo nos falta pues que que nuestro análisis del terreno pues haya sido suficientemente bueno vale hostia aún así no le mataríamos eh salvo cagamos un crítico uff complicado bueno a ver evidentemente tuve el atracador de un tiro va por culo vale y ahora a ver qué cojones hacen disparo largo a ver si se atreve a disparar para arriba vendrá bueno bien el otro disparo largo a ver están lejos con lo cual ahí no van a hacer nada por lo menos en este turno gastarán los puntos en correr y hasta tengo buenas coberturas eso sí ese va a escalar en el siguiente turno y los atracadores supongo que también problema está en el escopetero que hemos dejado detrás que ahora le veremos en pantalla este que hay que ver por dónde va bueno aún así yo creo que tenemos un turno más todavía para ocuparnos de él vale jay tienes que recargar vamos colega recarga y vamos a ver si puedes es un 22% muy mal eh muy mal prefiero disparar el escopetero es que si no lo voy a perder hostias chicos y si echamos la granada de napal aquí justo donde van a subir y se llevan napal todos al subir y de hecho me cargo a me cargo a esta seguro 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 pero pero que quiero hacer un tiro por lo más lo más apretado para ese lado ahí 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 sería lo lo guay mira con eso me aseguro matar al al francotirador le meto quemadura al escopetero puta madre y desde aquí puedo llegar a los barriles pero estoy bastante bien no? a ver no, a los barriles no llego pero bueno son 75% así que no puedo disparar a nadie más así que vamos a gastarlo es lo que hay y ahora con digs buena emboscada si señor bueno tenemos un 42% por ahí no podemos disparar a nadie más vamos a gastarlo bien bien ese 42% bien bien vale este turno ya se nos empieza a complicar este disparo largo tenemos muy buenas coberturas es lo bueno pero fijaos eh con la puta escopeta tío como le ha dado a Jade al atracador este intenta flanquear por ese lado los atracadores no me preocupan porque es que ese 70 de vida se lo quito con tanto con el francotirador como con la carga de digs el problema es este claro el problema es este cerdo que fíjate como me ha puesto bueno pues nos vamos a tener que mover de ahí eh con digs aunque sea no sé aunque sea aquí un poquito más de cobertura pero bueno vamos a ver que puede hacer Jade ya desde arriba tiene un 63% contra este podría eliminar a ese de un tiro claro claro vamos a eliminar a ese de un tiro nos vamos a por el atracador vamos a ver que puede hacer primero Elvis mejor dicho el 5 es la vigilancia pero claro vigilancia ahora mismo no no me vale mucho vamos a meterle aquí un poquito con este nos tenemos que mover sí o sí hay que buscar un poquito cobertura ahí del muro tenemos cobertura grande ahora y tenemos posibilidad de dar aquí al escopetero a esos barriles pues a ti hijo de puta eh como aguanta un macho es que es crucial lo de la armadura tío como no se resetean esas cosas este viene del combate anterior pues es una putada como una casa vale entonces me puedo cargar ese de un tiro podría cargarme a este y le hago un crítico tengo probabilidad de crítico 30% y si no le meto la llamarada lo que pasa es que ya está quemado entonces mmm voy a guardar aquí voy a guardar aquí por lo que pueda pasar con con este disparo porque es que igual me tumba él o igual le tumbo yo así que vamos a ver mira ese crítico que pena bueno a ver tiene fuego apenas que el fuego le mete 30 tiene 40 el cabrón ese es el problema pero la siguiente muere eh Jay se ha cabreado bien vamos a tener un súper crítico a la siguiente el atracador este este va por ahí este se ha quemado el filipollas ha funcionado mi táctica se ha puesto detrás pero vamos no puede hacer nada ah me ha robado pero pero cuánto corre este pavo me ha robado la cápsula médica y cuánto mueve el atracador tío ha hecho un correr y luego un robar más huir vale bueno el escopetero ha muerto no los vemos morir dix dix tú puedes tú podrías subir aquí dix no verdad hasta aquí no puedes subir claro habría que mover a jade y y darle matarile me ha jodido un poco pero venirse aquí claro no no puedo tengo que recargar joder pues nada me tengo que quedar aquí tengo que quedarme aquí e intentar vamos a ver a quién puedo dar a ver me puedo quitar a ese y solo a ese intento quitar a ese vale y este pavo lo suyo sería que se pusiese en vigilancia respecto a eso para que en cuanto se asume reventarlo y luego dix claro la cosa es que este tipo está aquí como es que está muy raro esto tendría que venirme aquí ah bueno puedo usar la doble acción esta sí 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 me vengo aquí chus a todo hostia o menos mal que tengo esto y ahora le meto aquí pero vamos joder puta dame mi cápsula médica cabrón vale esta esta se ha puesto en vigilancia el atracador ese viene por ahí también moverá lo suyo hombre iba a subir dos cojones se me va a robar iba a escapar pero tío como pueden mover tantísimo es que yo flipo macho es que no se puede hacer cálculo ninguno con esto mira un golpe crítico menos mal joder chaval y es que me llega además la otra claro es que no tengo la cápsula médica ahora verdad no, no la tengo porque me la ha robado el hijoputa está ahí en el suelo y en combate no la puedo coger pero tendría que ponerme aquí no tengo que aplacarle tengo que aplacarle no tengo no tengo balas tío tengo que recargar pero tengo que romper la la vigilancia del de abajo primero y este también tiene que recargar joder bueno es un 100% pero mira un crítico este solo puedo hacer el placaje pero el placaje implica pasar por delante de este pero no creo que pasamos por este amarillo sino me da desde abajo tío uff he fallado el placaje no, no me lo ha cogido el placaje o algo raro que mal tío que mal a los copeteros me puedo reventar también uff que suerte tío mira mira no, no, pues el placaje es que lo he fallado tío ha hecho algo raro porque me ha pillado en vigilancia y me ha cancelado el placaje la manera es que me he una putada tío porque si no puedes elegir el camino para aplacar vale 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 tengo el 6 que es lo de quitar la armadura creo que es fundamental hacer esto vale vamos a ver que pasa irá por el robot no buen tiro a través de la ventana y el escopetero pues va a depender mucho de lo que haga ahora no creo que le dé para asomarse y disparar pues sí porque como tienen movimiento infinito pues hacen lo que quieren claro vale por qué lo puedo moverme y disparar a eso el problema es que no sé si me va a dar a mí bueno, desde aquí le puedo dar también y desde aquí vale, toma por culo y encima se ha caído el suelo no, no se ha caído el suelo demasiado vale, bueno ahora convendría curar a alguien porque si no, pierdo entonces, vamos a ver cómo está el piso inferior está en vigilancia la cachoperra no sé si qué pasa si levanto a esta qué pasaría placaje utilizar el placaje contra y el 6 6 llegaría, correr y disparar llegaría tío me pondría aquí y la dispararía pero es que no la mato me va a matar ella entonces pues nada a ver voy a tener que hacer esto y echarle la capsulita espero que no que esta no dispare justo pero es posible se podría disparar vale, correr y disparar no lo podemos hacer podemos ponernos podemos ponernos aquí para la siguiente y esta mujer va a recargar no sé si puedo no, es que no puedo darle no puedo darle puedo moverme pero si me muevo no sé si me va a disparar es que yo creo que no tío porque no estoy en la casilla ¿sabes? yo creo que no no obstante como esto es muy crítico vamos a guardar porque como me dé vamos pienso nada, nada vale hay que estar en la casilla vale bueno, turno del enemigo vamos a ver que hace disparar a la cabrón y me da o sea es completamente increíble los atracadores corren de la hostia los escopeteros tienen la armadura una vida que flipas y luego tienes a los disparos lejanos que son la puta polla ahora guerra de francotiradores porque no puedo hacer otra cosa estaría bien darle pero es que claro no lo sé 33% ella se va a sumar y seguramente me dé 30% de crítico 30% de crítico bueno, probamos con esta nada ella me da que te apuestas es que es flipante tío es flipante es imposible nada, no puedo hacer otra cosa es que se ha posicionado ahí de puta madre o sea yo me tengo que ir me tengo que ir aquí detrás a donde sea yo tengo que salir de ahí de hecho es que no me gusta nada esto no me gusta nada haber fallado ese ese puto disparo tío es que es clave dices venga la voy a terminar porque claro si justo te mata siendo el último hombre en pie habría que repetir toda la batalla con los críticos que hemos hecho con las buenas suertes que hemos tenido dentro lo que cabe bueno entonces ya sabemos que esta nos puede petar ahí si hacemos así vamos a puede que atravesemos por ahí como no saben mover pues hay que mover aquí hay que mover aquí y no sé por qué no me de ah claro porque el correr el correr funciona así mira esta vez ha fallado adix pero pero aquí no había una estructura no pues ya no hay unos unos techos solares que movida tío vale este tío va a tener que que cubrirse por aquí aquí donde nadie le dé y para la siguiente intentar la carga está rara vamos a ver saltar 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 no puede ser tío me da es que estoy flipando colega no puede ser que tipo que tipo de ángulo del demonio ha sido eso encima con esta no llego con esta no llego a darle tío pues nada que se mueva otra vez a ver no puedo hacer otra cosa mira desde aquí tengo 81 pero claro es corriendo y desde aquí tengo 70 pues lo voy a intentar a ver es que las cosas estas de visión fíjate me dices que tengo 70 voy a darle ahí en serio surrealista esto toma la puta cabeza ala a ver primero guardar nos ha costado telita es que vaya enemigos macho los atracadores esos que corren que no veas los los del tiro largo que es un una auténtica locura como aciertan y tú fíjate que el robot estaba aquí macho como cojones en serio a ver como cojones me das desde allí bueno si a ver tiene lógica pero uff muy difícil hay que calcular esas cositas mejor bueno no la cabemos que por atrás había más enemigos que son de esos de la misión por aquí no hay nada vamos a a ver vamos a pillar esto pick up unidad de datos de nave de descenso no lo toques un holograma ala a que se la ha cargado ella oye tiene dos armas Jade elviz calm down no 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 mama you want to earn the right to use that glove stop being an idiot Toma. Bueno, unidad de datos. Obtenida. Vuelvo con el alcalde. Bueno, a ver, vamos a registrar esto un poquito. Dos motores, estabilizadores, de la primera familia sin duda. Bueno. Vale, para aquel lado ya sabemos que hay una secundaria que nos había dicho lo del nivel. Pero por este lado no hemos venido a investigar. Realmente, a la tienda aquí, al bar, al este de los veganos. Y por aquí, pues, sin duda, sin duda, hay cositas. Como por ejemplo, a ver. No, pero debe estar del otro lado, creo. Parece. O no. Pues no. Parece que somos gilipollas. Debe estar aquí, entonces. Ahí. La pelea, ¿eh? Por 10 de plástico. Mira qué escaleritas. Un árbol en medio. Esto parece que está también aquí, de este lado, sí. Plastiquito. Tenemos por aquí. Despedazar. Cosas del códice. Aquí hay un autobús. No, pero quizás haberse venido para esta zona también. A combatir aquí a los primeros. Era complicado. Yo creo que lo del edificio ha estado bastante bien, ¿eh? Porque si no, a campo abierto con esa gente es muy difícil. El Napal también me ha ayudado. A ver, donde lo he pasado un poquito peor es con el tema de los disparos. Y que sobre todo, el atracador ese que no tenía, vamos. Ni de coña pensaba que iba a llegar. Llegar, porque si me dices llegar y atracar, todavía. Pero es que ha sido llegar y golpearte. Pero aquí hemos estado, ¿no? Hemos atravesado antes. Echar una ojeada. Sí, pero aquí hemos atravesado. Vale. Bueno, tenemos que volver con el alcalde. En las colinas alegres. Pues vamos a sedentary, entonces. ¿Sí? Vale, entonces la unidad de datos supuestamente nos va a localizar vórtices. Y los vórtices nos van a aumentar el daño del guante para poder atravesar el muro y tal, tal, tal. Claro, el problema que tengo es sobre todo el tema de la vida. Porque esta peña ya ha recuperado la vida. No. ¿Veis? Antes estaba ahí. Concepto de vida de puta madre. Ahora fijaros cómo están. Todos tocadísimos de cojones. Entonces yo no sé cuándo recuperan la vida. Creo que al terminar un combate todos recuperan vida. Pero la otra vez que estaban ahí a topísimo, pues no me cuadraba mucho. Viene una misión secundaria ahí. A lo mejor esta la podemos coger. Por aquí no he pasado, creo. Aquí el bar este. A ver, Caleb. En este no ha hablado, creo. 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 Bueno. Monstruos rana, recursos. A ver. Los recursos. Hecho de menos la cerveza. Hay como mucha gente para hablar en el pueblo, pero realmente solo hay uno que se le llevas. hierbas, que todavía no hemos encontrado, hacía movidas. Y luego está... Tiene objetos de 50 plásticos, no puedo decirte dónde están escondidos. Uy, ojo, espera. Se los damos, ¿no? Tenemos 500. Hay una puerta detrás de la barra. Habla con esta llave. Ya me darás las gracias. Pues mira, el lore a veces parece que puedo tener cosas encerradas. Hay una puerta detrás de esta barra. A ver, gilipollas. Que no puedo salir. Será... Eh, coger. Bueno, lo de la puerta. Sí, sí, la puerta... O sea, puede que esté ahí, pero el caso es... Joder, colega. Va a pasar. Se me puede pasar por la barra que me estás contando, tío. Lástima. A ver, aquí qué pasa. Nada, ¿no? Eh... A ver, puto, subnormal. Joder, que encima es súper complicado moverse, macho. La peña aquí. La puerta detrás de esta barra. Es que... A ver, puede ser ahí. A lo mejor. ¿Le puedes quitar de la... Bueno, pues estupendo. Tío, ¿en serio? Nada. El pavo en la puerta, macho. Ahora. ¡Buah! Bueno, los plásticos prácticamente los hemos recuperado ya. Pero claro. Es que hay muchas cosas. Al final. Esta es la puerta, ¿no? ¿Cómo? O no. Palo de felicidad. Un joystick. Esta es la puerta. Bueno, no. Debiera ser la puerta, pero no es la puerta. Porque no me deja avanzar para allá. Tampoco nada por aquí. Lo de los plásticos, lo del objetivo, la misión secundaria. Este es para hablar con él. Misión secundaria. Pero tío, lo de la llave... Yo estoy flipando, ¿eh? Detrás de esta barra. Ah, espera. No. O sea, me ha gastado 50 plásticos, pana. Es que debiera ser esa puerta. La que está ahí, pero no deja de hacer nada. Voy a mirar otra vez. Porque puerta detrás de la barra, si no puedo pasar... Por la barra. Y por aquí. Hay una puerta. Pero jamón extraigo, ¿no? Dix, tengo un poco puede. Pues vaya mierda. Dántima. ¿Bón? Pues nada, chicos. Eso es como... Como te timan en este juego. 50 de plástico menos. Ven en el pelo de Jardín. A ver si se trae algún cliente. No se da un descuento. Robot. Bueno, vamos. Podemos seguir cogiendo cosas. Para Elvis. La foto. Esta vez es su casa. ¿Esto puede ser una curita? Cápsula médica. Muy bien. Me viene muy bien. Hecho de menos un minimapa aquí, ¿eh? Porque... La verdad es que esto es bastante grande. Y es fácil dejarse zonas sin explorar. Como eso que acabamos de pasar ahora del bar que nos ha timado el hijo de puta. Estas son las posibles salidas que hay. Ahí está la tienda de plásticos. Pero bueno, vamos a los nuestros. Vamos a llevar... A ver para dónde está, tío. Está para allá. Aquí está la estatuilla aquí en medio. Long hall. Supongo que es para allá. Bueno. Pues no. Era aquí dentro. Era aquí dentro. Coger. Coger, coger el qué. A ver, caballeros, por favor. Soy un robot. Déjenme pasar. Estás vivo, ¡hot damn! Mira. Aunque es la mía. Un libro que me había dejado yo, ¿eh? A ver, toma. Al caldoso. Voy a ir a la zona de los caimanes para ayudar a la milicia del pueblo a combatir a las ranas. Putas ranas, ¿eh? Bueno, ahora está orgulloso de nosotros. Increíble. Vamos, recuperación de datos. Bueno, hemos subido de level. Subimos la salud. Ah, vale. Yo creo que antes estábamos curados de todo porque habíamos subido nivel. Imaginaos que me hubiese comprado ahora mismo cosas de curar. Y la subida de level... Ahí está. Me las he subido a todos. Bueno, en fin. Mazo. Disponible 1. Pero podemos subirnos la vida. Ahí está. Disponible 1. No podemos hacer nada porque queremos la armadura. Disponible 2. Con este ya sí que podemos hacer cositas. Capacidad de energía para luego subir 40 a la salud. O irnos por aquí a daño ácido. Es que yo, según están las cosas, quiero llegar aquí. A salud. Así que nada, vamos a subir la energía. A ver, que también nos viene bien, ¿eh? Por el rollo de... De utilizar el miasma un poquito más. Que al final no lo he utilizado antes. Tampoco sé si podía, la verdad. Vale, zona de los caimanes. Bueno. Pues... Pues nada. Zona de los caimanes. Zona de los caimanes. Vamos a ver qué nos cuentan ahí. Tenemos que conseguir largo de tiempo el alcalde para que pueda descifrar la unidad de datos. Vamos a la zona de los caimanes a ayudar a la milicia a acabar con la invasión de acaparadores. Los acaparadores son las putas ranas estas, que es una mezcla de un bicho de Star Wars con... No sé, con los hombres lagarto de Warhammer. Con... No sé. Algo extraño, ¿eh? Seguramente era un bicho que se quedó ahí a medias en el juego de Mutant Gears Zero. Ya sabéis que es de los mismos desarrolladores. De hecho es que se parece un montón. Ah, lo que no me esperaba es volver sobre los mismos mapas, ¿eh? Eso no... No me ha gustado mucho volver aquí otra vez, pero bueno. Encuentra al líder de la milicia. A ver, aquí hay una cosa para investigar. En este caseto. Pero no sé cómo entrar. Coger. Hay cositas. Pero por aquí atrás... Dijo que no podemos ir. O sí, porque hay algo en un árbol allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, vamos a coger esto. Plastiquito, plastiquito. Y... Bueno... Podemos ir así, yo creo. Plástico. Aquí está el fin. Con lo cual habría que ir por dentro. Para ver todo esto. Y esto nos tenemos que ir para atrás. Venga, rapidito, por favore. Ay, qué lento se mueve, macho. Los objetos que les han puesto físicas... A veces que se traba. Vale, bueno. Luego las ranas... Ranas por todos los lados. Vamos a parar un guardadito. Cuidado con ese. Vamos a intentar entrar ahí. No se dé la vuelta. Engendrador. Te pinta de invocador. Vale, pues venga. Yo creo que esta mujer ya puede matarlo. Lo que pasa es que... Ay, no, que hay aquí un... Hay un muro, tío. Pero estamos en el piso de arriba. Joder, es que vaya puto lío, macho. No, estamos en el piso de abajo. Entonces, ¿aquí hay muro o no hay muro? No, no hay muro. Pues vamos a movernos aquí. Y entiendo que puedo hacer un asesinato silencioso. Vale. Vamos a ir con ella solo. Quizás se va un poquito más... Más rápido, tío. A ver. Dos cuerpos congelados en la misma parecen súper antiguos. Bueno. Otra entrada de códice. Yo creo que me tiréis medicinas. Todo medicinas. Pero esto me da igual. Vale, a ver. Porque se han juntado otra vez. Vale, puedo escalar. Pero... Vamos a coger por aquí estas cositas. Las verdes. Porque esto es célula de energía. Vale. Para recuperar kilovatios. Ok. Una granadita de energía. Pues no sé, chicos. No sé. Si pegarme ya con esos. Si analizar un poquito más el mapa. Si pegarme a nivel de suelo. Yo creo que a esta mujer la voy a subir para arriba. Cuanto más alta esté... Mejor nos va a cubrir. Y además por aquí tendré mis cositas. De coger plastiquito. Esto es un... Un cofre. A ver qué sacamos. Una escopeta. Disco táctico. Tengo mucho daño crítico. Alcance 20. Daño. Disco lanzable. Genero un subido que se escucha al... A ver si la voy a coger. Pero no sé muy bien qué hace. Puedo ponerme dos armas. No sé. Ojo. Claro. Es que podría poner el fusil de francotirador a... A este también. Segunda arma. El disco táctico. Claro. Qué tonto, tío. Pudiendo tener... A lo mejor con el fusil de francotirador pues en algún momento se mete más, se hace más daño. Lo que sea. Vale. Vale, chavala. Pues tú quédate aquí y los otros dos que no me han hecho ni puto caso de quedarse abajo. Vamos a ver qué pueden hacer. Porque he visto por aquí un investigar, creo. No. Es igual, sí, eh. Igual me pongo por aquí. Vale. No. Este. Vamos a sacarle de aquí. A ver si veo por ahí cositas. Pero en principio... En principio sí. Y emboscada, venga. A ver si desde aquí tengo tiro. Tengo pa ese, tengo pa ese y tengo pa ese. Vale, pues... No sé. Voy a analizar un poquito más. Por allí hay un explorador y tal. Pero bueno, es que tú lo voy a tener que eliminar. Así que... Vale. Esos dos se han espabilado. No sé si Dix podría eliminarlo ya. Yo creo que no. Como tienen la puta armadura. El bichejo. 71. Es igual, sí, eh. Confiando en el crítico. Confiando en el crítico o poniéndonos en... En vigilancia para dar a ese también. Yo creo que sí. Vamos a hacer una así. Qué gusto da con la vida llena, tío. El engendrador, mucho cuidado. Claro, porque nos saca ranas en la cara. Y se enroienta cráneos. El engendrador hay que matarlo de una. Y tú también. Lo menos mal que se han movido para allá, si no... Hostia, pero cómo saltan. No me acordaba que estos saltaban pisos, tío. A ver si le mato. Bien. Vale, curandero. Exploradores, exploradores. Vale. Uy, tengo otro tiro. Qué bien me ha salido... Qué bien me ha salido... El... La vigilancia esta. Da igual me dispara. Vale, falla. Bien. A shock. Bueno, ya era mucho. Ah, no, no me ha dado. Ha fallado. Buah, normal. Y otro explorer. Hostia. Unos cuantos, eh. Se ha activado todo el mundo. Bueno, el problema era el engendrador, sobre todo. Pero bueno. Reventa cráneos, tal, tal, tal. Evidentemente tendríamos que cargar. Puedo cargar y quedarme aquí. Bueno, a ver, vamos con Jake primero. Porque... Esta sí que tiene un pequeño problema. Pero podemos cambiar de arma ahora, claro. Claro, que para tener las municiones... Las armas rebotadas pueden rebotar contra objetos del entorno para saltarse a coberturas. Uuuh. También obtiene un porcentaje de probabilidad de crítico por disparos más alto en función de la cantidad de rebotes. Esto conlleva una pérdida de precisión. O sea, me estás diciendo que si yo, por ejemplo, hago... No. No. Pero ¿qué haces, gilipollas? No sé qué ha hecho, de verdad. No tengo ni puta idea de qué ha hecho. No tengo ni puta idea de que no me va a reventar a Jake. Y ahora se va a poner un poco complicada la cosa. Vale, me han dado un punto extra. Vamos a ver si podemos, por ejemplo, dar a ese. Es un 53. Y era mucho. Pedir. Vamos a tener que gastar igual el 6. De correr y... Correr y disparar, pues no. Nada, no llego a ninguno. Desde aquí sí que voy a llegar un poquito. Bueno. Ahora el problema... El problema es el de arriba. Que me va a eliminar a Jake y... Y me va a quitar un puto efectivo ahí. Espérate. Ahora hay dos. Y le cura. Sálate la polla. Este también salta. Venga. Salta todo, hombre. Total. Bueno, Jade está en la mierda. Si muere con esa flecha, incluso le hacen un favor. Aguanta todo lo posible, hombre. Me está aguantando ahí bien. O sea, son tres arqueros y... Lo que pasa es que ahora llega este... Pum. Una cachetada y a tomar por culo. Porque con la rebotadora no hemos sabido disparar. Es estupendo. Estupendo, porque... Sinceramente no sé qué hacer. Esto es un 36% solo. Nada, nada. Es que no tengo ni idea de qué hacer. Es escapar para este lado. Aquí parece que puedo darle a ese con un 38. Algo es algo. Mira. Vale. Y esto, claro. O sea, me gustaría ponerlos en medio. Por si en algún momento... ¿Qué puedo disparar? Tengo un 36. Oye. Claro, disparo. Cojo cobertura. Cojo cobertura y disparo. Mejor así, ¿no? Me pueden venir por detrás ahora, pero... Es un 28. Tengo eso. Bueno. Era de esperar, no darle, pero bueno. Podríamos haberle dado. Reventa cráneos. A ver qué mongolidazo hace este. No, no eran tres arqueros. Eran dos. No, sí, eran tres. Lo que pasa es que uno ha saltado. Ese es el explorador. También. También me dará. Je, je, je. Bueno. Cosa un poco difícil. Elvis se tiene que ir de ahí. Este no me dará. Vale, que estos están un poquito más controlados. Vale. Elvis. Vamos a ver. ¿Tienes de esto? Es que no tengo poder todavía de este de mierda. Vale, vamos a ver qué granadas tenemos. No tenemos ninguna que nos sirva. Estupendo. Pues... Se nos ha jodido el plan. Lo suyo sería darle ahí al bidón. Es que es todo muy difícil. Igual corro, eh. Igual corro y me pillo cobertura aquí. Es que vaya... Vaya fail lo de... No. Necesito moverme para que vengan aquí al... Al depósito. Cuantos más, mejor. Me voy a mover aquí. Es absurdo. Lo sé. Pero no me queda mucho más. Vale, un poquito de daño al menos. Ahora ya estos me pueden apalizar si quieren. Ese revientacranios no creo que llegue. Me callo la boca. Ese revientacranios va a llegar. Es explorador... Para lo que quiera. El revientacranios también puede llegar. Bueno, al menos se están situando. Tácticamente. Va a disparar. Ha fallado. Y se revientacranios puede matar a Digg. O me puede matar a mí. Toma que hostia. Qué rica la hostia, de verdad. Vale. Ahora tengo que recargar. Por cojones. Y ahora puedo hacer así. Y disparar. A este cacharro para matar a ese. O. Matar a ese. Pero claro, es que lo tengo que hacer así. Tengo que quitarme a este de en medio. Este chavalote pues va a tener que disparar aquí. Y hacerse un buen crítico. Si no. Pues no. No hay crítico. Pues el revientacranios va a matar. Herido. Y nada. Y se acabó. Todo por el disparo de la mierda del arma. De Jade. Que no sé qué ha hecho. No sé qué ha hecho, sinceramente. Nada, es tontería seguir. Es tontería. Pero bueno. Vamos a ver la muerte. Honorable. De este muchacho. Es muy complicado esto. Tienes que pensar bastante. A ver, puedo. Si es que no puedo. Si tuviese algún punto de acción. Hubiese levantado a Dig. Para que hubiese muerto atrás. Pero bueno. Nada, ya está. Defeated. Pues nada. Otro pedazo de fail. La verdad es que. Me estoy planteando bajarle la dificultad. Porque. Más que nada. Porque los bichos. Es que pegan muchísimo, tío. Dos hostias y estás fuera. Pero bueno. Vamos a cargar la más reciente. A ver dónde nos deja. Y. Pues. Continuaremos en el próximo episodio. Al final vamos. Casi a pelea. A pelea. Y luego. Lo replanteamos. Y acierto. Pero esta. Sí que es cierto que iba bastante bien. Hasta el fallo del arma. Ahí ha sido una pedazo de mierda. O sea. Creo que las posiciones eran muy buenas. De hecho. Pero bueno. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente episodio. Lo volvemos a intentar. Y así. Poquito a poco. Estos juegos son. Son muy de. Este tipo. Y si no. Pues. Pues a bajarle la dificultad. Qué remedio. Bueno chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.